Agricultores del país buscan reactivar uno de los cultivos que por años ha estado olvidado. Nos referimos al cacao. Con esta firma de convenio, pequeños agricultores de cacao en su mayoría del occidente del país recibirán apoyo técnico del Ministerio de Agricultura frente al cambio climático. Además de recuperar el rubro, buscan superar niveles de pobreza y mejorar las condiciones de vida de las familias. El convenio no tiene una focalización puntual de comunidades, sino que es en todo el territorio nacional en la producción, primero, de cacao, y segundo, en la adaptación de la agricultura al cambio climático. El acuerdo es con la ONG Catholic Relief Service de Estados Unidos, que por años ha trabajado con pequeños agricultores. Creen que también es una vía para combatir la delincuencia. Por supuesto, en muchas zonas rurales la gente, sobre todo los jóvenes, han perdido la esperanza, ¿verdad? Hay mucha violencia, hay mucha falta de empleo. Entonces esperamos que puedan haber oportunidades nuevas de emprendedurismo para los jóvenes en temas relacionados a la agricultura. Para el presidente de la cooperativa de cacao, los Cizalcos, en Naulingo, Sonsonate, el acuerdo vendrá a ser de gran ayuda, pues están recuperando la moneda de los indígenas en la época precolombina, pero carecen de respaldo gubernamental. Que podamos tener ya la asistencia técnica, digamos, más directa, ¿verdad? Con ese convenio para nuestros agricultores, por ejemplo, ya ir sabiendo qué pasos vamos a seguir, no hacerlo empíricamente, ¿verdad? También los apoyarán con nuevas prácticas para el tratamiento de suelo y agua. Así, poder combinar el cacao con otros cultivos como plátano, lo que ayudaría a la seguridad alimentaria de estas familias. Promover nuevas prácticas orientadas a hacer una mejor agricultura, una agricultura, como decía el señor ministro, más una agricultura sustentada en la tecnología, tomando decisiones en tiempo real. El cacao fue parte importante de la economía local, por ello, el interés de reactivarlo. Por ahora, la producción anual de cacao en nuestro territorio es de 6.000 quintales, y lo que buscan las autoridades es elevar esta cifra. Inicialmente se trabajará con 83 municipios de todo el país. En Tecoluca, Samicente, con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cucho. ¡Gracias! ¡Gracias!